Hermano, eso es el Señor. Hermano, qué palabra tan maravillosa. Está aconteciendo sobrenatural. Al salir a las calles a predicar el Evangelio, hermano, por medio de esta historia de amor, el Señor está tejiendo, hermano, cada día ese amor en nosotros. Amor hacia las personas. Por eso la necesidad de salir a las calles. Hermano, con esa misma alegría, queremos, hermano, hacer un grito de guerra. Por eso los invitamos a que usted se una. Hermano, para seguir tejiendo este amor en nosotros. Por medio de los gritos de guerra. De los profetas la visión. De los profetas la visión. Viene por medio de Juan. Viene por medio de Juan. Por su boca. Por su boca. Un solo hablar. Un solo hablar. Una sola nube. Una sola nube. Dirección nos dará. Dirección nos dará. Cohesionados y unidos. Cohesionados y unidos. Una sola pieza, un solo tejido. Una sola pieza, un solo tejido. Lejos de Cristo no soy gobernador. Lejos de Cristo no soy gobernador. Cerca yo vivo encabezado. Cerca yo vivo encabezado. Haciendo habitar la palabra de Cristo. Haciendo habitar la palabra de Cristo. Generando una alegría indescriptible. Generando una alegría indescriptible. Niños y adolescentes practicando la inmersión. Niños y adolescentes practicando la inmersión. Disfrutando la palabra mediante la transcripción. Disfrutando la palabra mediante la transcripción. Para experimentar lo sobrenatural. Para experimentar lo sobrenatural. Dedicaré el evangelio y de Cristo depende. Abro una casa, pongo los libros en la mesa. Abro una casa, pongo los libros en la mesa. Llama a mi familia, vamos juntos a sembrar. Llama a mi familia, vamos juntos a sembrar. Vamos a probar y no a criticar. Vamos a probar y no a criticar. Así toda la iglesia se incendiará. Así toda la iglesia se incendiará. Pablo en esta carta nos dejó registrados. Pablo en esta carta nos dejó registrados. Su petición y oración por su querido hermano. Su petición y oración por su querido hermano. Concedió Filemón este beneficio. Concedió Filemón este beneficio. Recibe a este esclavo como un hermano querido. Recibe a este esclavo como un hermano querido. Si revive, Cristo me ha afligido corazón. Si revive, Cristo me ha afligido corazón. Que lazo de amor, vínculo de perfección. Que lazo de amor, vínculo de perfección. Vículo de perfección Vículo de perfección Vículo de perfección Vículo de perfección Ahora invoca Oh Señor Jesús Amén, aleluya Oh Señor Jesús Amén, aleluya Cristo de Juan, ¿dónde está el alimento diario, Dina? Por favor, alguien que le diga, Dina, que el alimento diario ya llegó, hágame el favor Aunque lo vamos a comenzar de este lunes en ocho Ustedes ya el martes se le dan a los hermanos de servicio Los hermanos de servicio que están hoy aquí los pueden llevar En la semana lo vamos a entregar a los hermanos Pero lo comenzamos de mañana en ocho Porque todavía falta entregarlo a toda la región Y eso nos demora de martes a jueves Entonces para comenzar juntos Vamos a disfrutar la octava semana Del que acabamos de terminar Amén Sobre el ejemplo de Onésimo Ese tejido de amor Que es lo que el Señor quiere con todos nosotros Amén Entonces ya esta semana usted tiene el alimento He de contar Hermanos Son dos en uno Es el mismo precio 22 mil pesitos Sino que compartieron el alimento en dos Ahí usted va a encontrar Un mensaje que el Señor dio Que el Señor dio Cuando comenzó a hablar de los escritos de Juan Estamos en el Evangelio de Juan Palabra, vida y edificación Palabra, vida y edificación Palabra, vida y edificación Hermanos Los escritos de Juan Especialmente el Evangelio de Juan Es diferente a como el Señor escribió Los otros tres Evangelios que están llenos también de vida De la palabra de Dios De las experiencias de Porque lo que el Evangelio revela La experiencia de Jesús Y la obra de Jesús Gracias a ti La obra del Señor Haciéndolo a volumen de Dios Pero Hermanos El Evangelio de Juan Es algo preciosísimo Esto los Gracias amados Esto lo sabemos desde Que entramos a la vida de la iglesia Esta visión que es un Evangelio de vida Así que es el Ministerio de Espíritu y Vida Que cerró la era En los tiempos de los apóstoles Está cerrando la era Y al final Porque Jesús lo profetizó Él va a quedar Hasta que yo Venga Eso habla del Ministerio De Espíritu y Vida Que es el mismo Señor Manifestado en su palabra Llevando el Evangelio Y Edificando la iglesia Pero El Evangelio de Juan Comienza Dios nos ha hablado De una manera muy especial Dándole énfasis a la palabra En el principio Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo Era Dios Hermanos Y en el verso 4 dice En él estaba la vida Y la vida Era la luz de los hombres Y el verso 14 dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y avistó entre nosotros Lleno de qué De gracia Y de verdad Entonces el Espíritu Comienza por medio De su apóstol Nuestro hermano Juan Dándole énfasis A la palabra Esa palabra Allí cuando dice El principio Habla de la eternidad Hermano La palabra No existe Desde Génesis Cuando Dios Comienza a crear No existe De la eternidad Esa palabra Que es el verbo Es el mismo Dios Para comunicarse Con el hombre Pero esta comunicación Como Dios nos habló El domingo A través de su siervo No es solamente Una charla Trivial Normal ¿Por qué? Porque las palabras Del Señor Son qué? Son espíritu Son vida Las palabras Es el mismo Dios El mismo Señor Vida para nosotros Por eso en el verso 4 dice En él En él es la palabra En él es Jesús Entonces Dios Es la palabra Que se hizo carne En él estaba La vida ¿Cuál vida? La vida eterna La vida de Dios La vida Y esa vida Era la luz De los hombres Hermanos Esto es preciosísimo Señor como la palabra Nuestro Dios Dios Hermano Vino a esta tierra A darnos vida Esa vida Habla De traernos Todo lo que Dios Hace adentro De cada uno De nosotros Por eso Juan Empatiza Tanto Hermano Dios Allá arriba Luz Inacesible ¿Quién lo podía Alcanzar? Todos estábamos Bien lejos Pero él Un día Se hizo Señor Jesús Se hizo Entre nosotros Y vino con esa Gran comisión Como el Hijo Como la palabra Hermano Como el Verbo Pero era el mismo Dios Esto es Esto es un misterio Pero hay que disfrutarlo A darnos Toda la esencia De Dios Hacia adentro De nosotros Y está en su palabra Está en su palabra Su palabra Hermano Es espíritu Y vida La palabra De Dios Está en la vida Por eso Cuando disfrutamos La palabra Del Señor ¿Cuál debe ser El resultado? Lleno Lleno Pero ahora Vamos a explicar Cómo es que Dios Usa su palabra Cómo Dios Siendo Haga cuenta Que Dios Es la Biblia Pero tiene que Nosotros Lo hizo Por medio De quien Del Hijo Porque Dios Es la Biblia Este es Dios Estaba allá Muchos tienen La Biblia Pero no ganan La vida Que está en la Biblia La leen Se la aprenden De memoria Hacen estudios La conocen Pero no tienen vida ¿Qué pasa? ¿Dónde está el secreto? Se va a alegrar Y usted y yo Nos vamos a alegrar En esta mañana Lo que Dios Ha revelado Que es grande Que está chocando Con gente Llena de letras Que le gusta Es la ambición La fama Y otra cosa Pero mil Lo sencillo Como usted Esto nos alegra Y creemos A la palabra Ella es vida Pero por qué Millones la leen Y no produce vida Si no discusión Contienda Odio Y de todo Porque la letra Mata Más el Espíritu Pero cómo La hacemos vida En nosotros Cómo El Espíritu Pero Mire El Espíritu Cómo se revela Usted y a mí Ahora Señor le va a hablar Abra su corazón Como nos ha hablado En su palabra profética Usted la está escuchando Voy a compartir El mensaje 22 De los estudios Del mensaje de Juan La primera parte Yo sé que usted Dijo Por esta tarde Esta mañana Dios Nos va a dar Más Poderes Porque entre más Machacamos Entre más rumiamos La palabra profética Entre más nos metemos en ella Con un corazón humilde Sencillo Un espíritu pobre Más vida ganamos La vida que está en la palabra En la palabra de Dios En la palabra de Dios Señor nos ha hablado En Juan 5 Nos habló Sobre El Señor Como el profeta Como el ungido Como El enviado De Dios Padre Como el Hijo Para traernos ¿Qué? Para traernos ¿Qué? Su palabra Esa palabra Es el mismo Señor Pero Dios Pero Dios Expresaba esa palabra Hermanos Y cuando Jesús Expresaba esa palabra Que era el profeta Que era el canal Dispensador De la gracia de Dios Vino lleno de gracia Y de verdad Hermanos La verdad Que Dios mismo En él En Jesús Esa palabra Producía ¿Qué? Una obra Una obra Esa palabra De vida Cuando Jesús Hablaba Esa palabra Tenía poder ¿Por qué? Porque era la palabra De Dios No era la propia Palabra de Jesús Porque hermano Jesús dijo De cierto De cierto Digo No puedo No puede el hijo Hacer nada Por sí mismo Sino lo que debe Hacer el Padre Porque todo lo que El Padre Hace También lo hace El Hijo Igualmente Jesús como hombre Hermano Mil por ciento Millones por ciento No hizo Su propia voluntad No puedo Yo hacer nada Por mí mismo Presta atención A este punto Para que Hermano Jesús como El enviado Como el profeta Él pudo hacer La cosa Por el mismo No hizo nada Digo Mis palabras No son mis palabras No vine a ser Mi propia voluntad Sino la voluntad Del Padre Jesús hubiese podido Hacer La obra Que era No es que Se iba a Revelar Miren ¿Cuál es el ejemplo? Venga Antonio Antonio Yo hago este servicio Jesús Tome Jesús hubiese Hecho esa obra Entregarle a Antonio Esto Y después Decirle al Padre Padre Le entregué a Antonio Un libro En tu nombre Esa era su obra Independiente Jesús nunca hizo eso Jesús Jesús El Padre Le hablaba Dale el libro Antonio Señor Jesús Amén Si Padre En tu nombre Le hablaba el libro Antonio Él podía hacer la obra Por el mismo Dale el libro Antonio Y después decirle al Padre Padre Yo le di un libro Antonio Pero él no hizo Su propia obra No hizo su propia Voluntad Porque era el profeta De Dios Era la palabra No puedo hacer nada Por mi Mismo Esos son los Escogidos De Dios Esos son los canales Nuestro Jesús Nuestro Señor Nuestro Dios En la carne Aquí Es nuestro modelo No puedo hacer nada Por mi mismo Podía entregar el libro Y después decirle al Padre Que le entregó Era pecado Pero ya estaba haciendo Su obra Con su habilidad Y su fuerza Y Dios no necesita Su habilidad Y su fuerza Necesita que usted Solamente obedezca A su palabra Hermanos Creer y obedecer A la palabra Ahí hay vida Por eso cuando Jesús En su ministerio En su obra Hermanos Como Dios nos ha hablado Las palabras Que el Señor Hablaba a través de Jesús Hacían que La obra de Dios Tenían el poder De Dios Porque no era De su parte Humana Que él hubiese Podido hacer De su parte Humana Pero si él Hubiese Hecho El poder De Dios No se manifiesta Porque él no vino Aquí a hacer Su propia voluntad Hace una obra Independiente Vino a hacer La voluntad De Dios La obra De Dios Y lo hizo Por medio De la palabra La palabra Hace la obra De Dios Es el principio Hermano En el antiguo testamento Cuando el Señor Llama a Moisés Lo prepara Y cuando lo llama Moisés Se siente incapaz No tiene habilidad No tiene nada Porque Dios Lo pasó por un proceso 40 años en Egipto Después 40 años En el desierto Cuando lo llama Él ni sabía hablar 40 años Criando ovejas Solamente Genía Su boca Como una oveja Se le perdió Hasta el habla Y el Señor Le dijo Que ahora Así Lo necesitaba Porque iba a depender Totalmente Del Señor Hermano Y Moisés Como muchos profetas Que Dios se cogió Como Jeremía Como Daniel Como Ezequiel Profetas Profetas Hablaban que La palabra La palabra De Dios La palabra Que Dios Le daba Moisés Cuando saca A Dios El pueblo De Egipto Lo coloca Como el profeta Y Moisés Tenía que Tenía las tablas De la ley Que Dios Le reveló En el monte Sinai Pero era el canal Donde Dios Donde Dios Hablaba por medio De ese siervo De ese canal La palabra De vida La palabra De dirección La palabra De comando Para ayudar A su pueblo No eran Las palabras De un hombre Era la palabra Del Señor Vamos a buscar Señor Jesús Número Hermano Hoy estamos Claro Por la palabra Número Número Nueve Nueve Veintitrés Como dice Así Dice Al mandato De Jehová Acampaban Se habla Que Jehová Hablaba Una palabra De comando Al mandato De Jehová Acampaban Y al mandato De Jehová Partían Cuando el pueblo De Israel Estaba en el desierto En la jornada Guardando la ordenanza De Jehová La ordenanza De la palabra De Jehová Como Jehová Lo había dicho Por medio De quien De Moisés No era que Dios Le hablaba Al pueblo Cojan por aquí Cojan por allá Usted Cojan No Dios De un inicio Tiene este principio Todo fue creado Por medio De la palabra La palabra Aciona Y Dios Da la orden Dios Dio la luz Ellos se movían Por mandato De Jehová Hablaba Jehová Por medio De quien De Moisés En Deuteronomio 18 18 Vamos a resumir Esto hermano Por el tiempo 18 18 Dice así Profeta Le levantaré De en medio De sus hermanos Como tú Y pondré Mis palabras ¿Dónde? En su boca Y él les hablará Todo lo que yo O mandare Él le hablará ¿Quién es este profeta? Es Moisés Dios levantó Un profeta En medio Del pueblo Y lo puso Allí ¿Para qué? Para darle Su palabra Y dice Mis palabras Que salen De mi boca Él les hablará Todo lo que yo Mande Un profeta Un elegido Una persona Que Dios Escoge Nuestro prototipo Es Jesús Nuestro modelo Que hizo conforme Al Padre Hermano No habla Sus propias Palabras No habla Su propio mensaje No tiene Su obra Independiente Por muy capacitado Que esté Es un principio Que usted y yo Tenemos que ver Que la obra Del Señor Se hace por medio De su palabra La obra Pero Esa palabra Dios ¿Dónde la coloca? En un profeta Que Dios Escoge En toda la acera Fue así En el Nuevo Testamento En la era De la gracia Nuestro Señor Abrió Con el prototipo Como el modelo Como el profeta Vino con la palabra Esa palabra Hermano Tenía el poder Para hacer la obra Señor Un buen Y resucite Y ahora Se infunde ¿Dónde? En los Apóstoles Ellos Hermano Son ahora Los canales Pero de los De los Doce apóstoles Once Que habían quedado Después cogieron Al otro Pedro Fue escogido Para ser Entre ellos El que Llevaba la palabra Profética Al inicio Dice que Juan y Juan estaba ahí Al pie Todo estaba Pedro se puso en pie Todos se pusieron en pie Llevó la palabra Hasta en los tiempos De Cornelio Después El señor hace un giro Porque Pedro Tiene una situación Con lo que Dios Quería hacer Con los gentiles Evangelio del reino Dios tiene que levantar ¿A quién? A Pablo Ahora Dios Escoge este vaso Lo perfecciona Lo lava Lo limpia Porque era un asesino Pablo Lo llena de su espíritu Le revela la palabra Ahora Pablo comienza Hermano Como un canal A revelar Dios La palabra Por medio Lo que salía De la boca De Pablo Era la palabra De Dios Pablo solamente Era un canal Era la boca De Dios Dios Hablaba por medio Cuando Pablo Muere Juan nunca Aparece Juan escribe Lo último Porque es el principio Juan escribe La carta El evangelio Y las tres cartas Cuando sale La isla de Pamo Y escribe Apocalipsis Ahí en la isla de Pamo Era el canal Que Dios Estaba usando Al final De los tiempos Principio Que el Señor Colocó Habían colaboradores Habían profetas También al lado De ellos Timoteo Era un profeta Hablando la palabra Del Señor Pero cual palabra La palabra Que estaba siendo Revelada Por medio Del siervo Que Dios Había escogido No era la palabra De Timoteo No era la palabra De Bernabé No era la palabra De Epafras Dicen que Pablo No engendró A Colosas Fue Epafras Cuando estuvo En Éfeso Los dos años En entrenamiento Era un cooperador Él va Con un grupo De hermanos Pero quien escribe A la iglesia Sin conocerla Físicamente Sin estar con ellos Pero como había Una comunión Tan íntima Con Éfeso Ese grupo De colaboradores Él conocía Todas las situaciones Y ellos le contaron A Pablo Todo lo que estaba pasando Y Dios ¿A quién usa? Al apóstol Al canal Que Dios había Para darle la palabra Sin Pablo Estar en medio De ellos Nunca Porque era Él escogido ¿Qué tenía que hacer Epafras? Y todos los que colaboraban Coger la palabra Que Dios había Arreglado por medio De Pablo Llevarla Y tramitírsela A los hermanos Porque Dios Si conocía Claro que Pablo Conocía por medio De la comunión De los hermanos Entonces hermanos Mire esto Tiene que estar claro En usted y en mí Que no haya confusión Y el enemigo No nos engaña Porque el engaño Hoy con la torre de Babel Que existe En este sistema hermano Miles de dioses Miles entonces ¿Cuántos dioses hay? Uno habla así Uno habla así Uno habla así Son miles y miles de religiones Entonces ¿A quién creerle? Dios no es Dios Hay confusión Sino de orden Y usted y yo Estábamos unidos al Señor En su línea dorada Como en los tiempos de Pablo Recibiendo la palabra profética Recibiendo el hablar del Señor Recibiendo el hablar Que viene de la boca del Señor Para hacer su voluntad Para hacer la obra del Señor Conforme como Dios ha ordenado No es como el hombre quiere Como Jesús En su experiencia lo hizo Yo no puedo hacer nada por mí Yo no hablo mis propias palabras Hoy hermano Todo el siervo Que Dios ha llamado Para servir Una línea dorada Escogido por el Señor No han hablado Sus propias palabras No han hablado Sus propias palabras Porque mire Dice aquí Que no hablarán Sus propias palabras Sino las palabras Que el Señor Le iba a poner en su boca Y sigue diciendo El verso 19 Más a cualquiera Que no oyera En mis palabras Que él hablare En mi nombre Yo le pediré cuenta Esto es delicado hermano Cualquiera que desobedece A Moisés A Jesús A Pablo A Pedro A Juan A todos los profetas Tenían dificultad Con el Señor Que no estaban Depreciando al hombre Era el mismo Señor Ellos solamente Eran unos vasos Unos canales Donde Dios Se expresaba Por eso tenemos Que dar cuenta Todo De lo que hicimos Aquí en la tierra Especialmente En este punto De la palabra Que usted está recibiendo La palabra Pura de Dios De la economía De Dios Para que juntos La obedezcamos Y la practiquemos Y esa palabra Haga la obra Del Señor Mire Sigue diciendo El profeta Que tuviera La presunción De hablar la palabra En mi nombre A quien yo No le haya Mandado hablar O que hablar En nombre De Dios Sea ajeno El tal profeta Morirá Esto es delicado Muchos se dominan Muchos por el orgullo Por hermanos Este problema Ha estado En la historia De la iglesia Lastimosamente La letra mata Aquí morirá De la letra Morir ahí No es físicamente Solamente Mata Juan el bautista Se equivocó En su segunda parte Ya todos Escuchábamos La historia Comenzó Glorioso Maravilloso Su servicio Desde el vientre De la mamá Hermano Cuando María Visita Elizabeth Se quiso salir Por la boca Y grita Y grita al mundo El mundo entero Que ese que estaba En el vientre De María Era el ungido Era el salvador Imagínese Saltó Y cuando comenzó Su ministerio Hermano Rompió Toda tradición Porque él era Hijo de un sacerdote La línea Para que hubiese Estaba Con los vestidos Allá Comiendo La mejor Comida Siriviente Pero no Le cogió El desierto Se vistió De piel De camello Comía miel Silvestre Todo lo contrario Porque Dios Iba a romper Con toda esa tradición Y él comenzó A predicar Arrepentido Y eso fue Glorioso Bautizó al Señor Este es el ungido Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Él necesita Y el crecer Yo no soy digno De amarrarle Ni siquiera Lo calzado Él es el ungido Es un tan Pero cuando Le tocó Dejó Su servicio Porque ya Jesús Comenzó su ministerio El enemigo Lo engañó Ya dice la Biblia Que tenía discípulos Ya hizo obra personal Tenía fama Gloria de los hombres Tenía popularidad Jesús bautizaba allá Y él bautizaba acá Hermano Esto es tremendo Que Dios nos guarda Todo El Cristo Que está creciendo En nosotros Es el único Que se puede Los hermanos Somos rebeldes Somos ambiciosos Que Dios crezca En todos nosotros Y nos salve Y como terminó Juan el Bautista Dudando Y no creyendo Siendo cosas Que el Padre No le había mandado Hermano Y en la cárcel Es tremenda Hermana Talma caída Que tiene cuidado En la cárcel De una manera Hasta grosa De una manera Irrespetuosa Eres tú O es otro Que esperamos Se le perdió La visión Lo mató El orgullo Lo mató La ambición De ser alguien De que él también Porque cuando Él no deja Cuando Jesús comenzó Porque él se sentía Tan bien Hasta donde Nos puede engañar Le cortaron La cabeza Eso cortar La cabeza Es morir Es salir De la comunión Es salir De este Fluir de vida Es salir De la comunión Verdadera De la palabra Profética Del cuerpo Sin cabeza Que da Mucho en la historia De la iglesia El enemigo Engañó Conociendo la Biblia Y conociendo La economía De Dios Por su orgullo Hermano Fueron Engañados Principio De los velos El ángel Perfecto Que Dios Creó Que por millones De años Y millones De años Y millones De años Administró Esto Se paseaba En el monte De Dios Como Dios Nos mostraba Hace 15 días Tres semanas Lucifer No había un ángel Igual Dios Lo creó Hasta con los tamboriles Y lo dotó Pero un día El maldad En él Quería ser igual Que Dios Quería poner Su trono Paralelo Al de Dios Y se le revinó Al Señor Y era perfecto Usted Usted Nació imperfecto Y yo Nací imperfecto Con el pecado Tenga cuidado Él era perfecto Se corrompió El orgullo La vanagloria Quiere exaltar Eso está En nuestros genes Naturales Que le damos De Adán Por eso Los genes De Cristo Que tienen que Formar de nosotros El que tomó Filipenses 2 No estimó Ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Se humilló Hasta la muerte Vivió Como siervo Y allí viví Como siervo Él nunca Se creyó mayor Que nadie Un servidor Era cero Tú El hijo de Dios El Dios hombre Es el camino Que tenemos que tomar Peligroso hermano Hermano Y sigue diciendo aquí Señor Jesús Si el profeta Hablar en nombre De Jehová Y no se cumpliese Lo que dijo Ni aconteciere Es palabra Es palabra Es palabra Que Jehová No ha hablado Asunción Le habló El tal profeta No tengáis temor De él Como conocemos Que Dios Está Por medio De una persona Que llamó Como Moisés Como todo Lo que llamó Pablo Y todos los profetas Los siervos Que En ese lugar Fueron Hermanos Yo se lo digo Por mi pequeñita Experiencia Simple Soy el más pequeño De todos los hermanos Que servimos En esta tierra De ustedes Yo no escogí Estar de tiempo completo Todavía pasa Por mi cabeza Que En mi parte natural Y mi debilidad Que todavía me voy Para Egipto A trabajar Para poder ofrendar Todavía el diablo Me ataca por ahí Yo no escogí Jamás Por eso Moisés fue manso Dice que No hubo un hombre Más manso ¿Por qué? Porque María y Aarón Si ambicionaban En el puesto de él Cuando él falló Se levantaron No solo por Jehová Habla Acaso por mí Se habla Jehová Por nosotros También ha hablado La ambición Y Dios Reprendió Moisés nunca escogió Más bien Él huyó Yo hubiera Tres años Hermanos Del año 98 Hasta que En un accidente Ustedes recuerdan Que hubieron seis muertos Ese año Dios me habló Personal Aunque venía trabajando En la comunión Uno que ha sido llamado Hermano Nunca 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 dice Yo no, no, no Todavía está Y todavía Él no es nada No somos nada Cero Ciervo Necesitamos Arrepentirnos todos los días Somos ciervos inútiles Que ni a Como Dios nos dice Tenemos muchas cosas Que Dios nos salve No somos nada Nada es nada Hermanos Pero como Sabemos De que Dios ha cogido Un hombre Y Dios Por medio de su palabra Porque la palabra Del Señor Hace la obra La obra Hermano Por lo que Dios hace En la palabra Que el profeta habla La obra se hace Cuando Dios Cuando Dios escogió A nuestro hermano Don Que él no Él no escogió ese lugar Él era un gran empresario Un hombre sencillo Un hombre tartamudo Analfabete Hizo hasta quinto de primaria Tartamudo Dicen los hermanos Que hermano Don Ellos Compartían así Hermano La palabra De vida Así compartía Él hasta que murió Sino que como era chino Usted no lo entendía Era chingado Hermano La Biblia Dios usó ese tartamudo Como Moisés Porque fue escogido Y lo que salía por él No eran palabras bonitas Ni elocuentes Era la palabra de Dios Y todo lo que Dios hizo Por medio de su palabra A través de este canal En el recobro En la línea dorada Llenó la tierra El Señor del Evangelio Le decía No fue él Fue Dios con su palabra Por medio de todos Él fue el canal Que Dios usó Hermano Que esta luz Llega a usted Ya Mire Vamos A Juan Juan 5 Aquí Jesús Señor Jesús Vamos a resumir Estamos tomando unos puntos Juan 5 536 Dice Yo tengo mayor testimonio Que el de Juan Porque las obras Que el Padre Me dio Para que cumpliese La misma sobra Que yo hago Dan testimonio De mí Que el Padre Me ha enviado Hermanos Juan dio testimonio Pero Juan falló La gente que conoció a Juan De pronto iba a dudar Del Señor Porque Juan Falló Pero el mayor testimonio Era lo que el Padre Le había dado Las obras Las obras Que cuando Jesús En su servicio En su ministerio Hablaba Se producían Los muertos Resucitaban Los cojos Andaban Los ciegos Veían Los leprosos Eran limpiados Las obras Porque Jesús Como el canal Y pensador De la gracia De Dios De el brotaba La palabra De Dios Que hacía La obra Del Señor En Juan 14 10 Dice así El Señor Hermanos Esto es precioso Lo que Dios Nos ha dado Dice Juan 14 10 No No cree que yo Soy en el Padre Y el Padre En mí Las palabras Que yo hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que mora en mí Él hace Las obras No eran las palabras Humanas De Jesús Él hubiese hablado Sus palabras Humanas Pero él nunca Habló Sus palabras Humanas Habló Las palabras Del Padre Que hacían Las obras ¿Cómo conocemos Que es un Un profeta Que es recogido Que Dios Lo tomó Que Dios Lo usa Para que Él dé la palabra Y la palabra Haga la obra Con todos nosotros Hermano Por las obras Las obras Allá ante el testamento Fue Moisés Y muchos profetas Hoy en el testamento Dios Hermano Su palabra De vida Su palabra Profética La palabra Que viene De la boca De Dios No la palabra De hombre Hace la obra De Dios La obra De Dios Hermano La obra Que usted gane La luz En esta mañana No la obra Del hombre El hombre Tiene miles De obras Miren miles De cosas Y usa la Biblia Pero no es la obra De Dios No es la obra De edificación Por favor Usted está En una luz Hermano En la verdad Es la obra Es la palabra En Isaías 55 Hermanos Señor Jesús Isaías 55 Vamos a leer Isaías 55 55 55 10 Y 11 Dice Porque como Desciende De los cielos La lluvia Y la nieve No vuelve allá Sino que riega La tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla Y da semilla Al que siembra Y pan Al que come Así será Mi palabra Mire Que sale De mi boca No volverá No volverá A mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero Hermanos Era Isaías El profeta Hablando Pero no eran Las palabras De Isaías No eran Las palabras De Moisés No eran Las palabras Humanas De Jesús Como un ser humano Era la palabra De Dios Y eran Los canales Hermano Hará Hará La obra La iglesia En taxonelicense Cuando Pablo Los visitó Y le escribió La carta Dice La Biblia Hermano Por lo cual También nosotros Sin cesar Damos gracias A Dios De que cuando recibiste La palabra De Dios Que oíste De quien De mi De nosotros La recibiste No como palabra De hombre Sino Según En verdad La palabra De Dios La cual Actúa ¿A dónde? En vosotros Eso quiere decir Que fue prosperada Tú en ello Lo bendió Lo edificó Ellos recibieron La palabra De Dios Que Pablo Dios Pablo como el siervo Como el canal Transmitió A ellos No como palabra De hombre Si recibimos La palabra Revelada Como palabra De hombre No pasa nada Porque no tiene Poder La palabra Del hombre Que va a crear Nosotros creamos Más problemas Dificultades Confusión Pleito Contienda Disensión Odio Envidia Esa es la obra De Caín La palabra Del hombre La palabra De Dios Edifica Da vida Ellos Ellos recibieron La palabra Que vino Por medio Del apóstol Pablo No como de hombre Sino como de Dios Usted está recibiendo Hoy la palabra Profética ¿Cómo? ¿Cómo hermanos? No es de hombre Jamás De Dios La palabra Revelada Y alegres Con lo que Va a escuchar Ahora La palabra De vida La palabra Que le da Luz La palabra Que lo llena Porque le Revela Dios Palabra De vida Porque la palabra Como logo Si usted No tiene El profeta Escogido Por Dios No sirve Palabra Sola En manos De cada uno De nosotros Sin el profeta Escogido Por Dios ¿De qué sirve? De que cada uno Habla Su propia Palabra Cada uno Inventa Su propia Doctrina Cada uno Inventa Su propio Mensaje Eso es lo que Pasa En el mundo Exterior De la religión Porque en Veinte siglos Como Dios No ha compartido No hubo Dirección De Dios No hubo Edificación No hubo Presión Del cuerpo Porque después De la muerte De los apóstoles Por veinte siglos No hubo Un profeta Maestro De la Biblia Que Dios Levantó Verdades Pero esas Verdades Se convirtieron En doctrina Para dividir El cuerpo La Biblia Sin el profeta Los diez Mandamientos En mano De los dos Millones De personas Que estaban Allí Rebeldes ¿De qué hubiese Servido? Para que se Mataran ¿O no? Entrégale Los diez Mandamientos A cada Judío Que salió Y cada Uno En su Concepto En su Opinión En su Interpretación Guiando Al pueblo ¿Para dónde Iban? Él a la Biblia Los diez Mandamientos Sin el Profeta Dios No puede Hacer su Obra Porque Dios Le da Su palabra Por medio Del profeta Revela La palabra De Dios Que es Vida Y cuando Dios La da por medio Del profeta Es vida Hermanos Vida y luz Porque si usted No tiene la palabra Bajo la enseñanza De los apóstoles Como dice la palabra En hecho Usted no tiene vida Y no tiene luz Hermana Melba Hermana usted Antigua Alicia Hermana Eva Nosotros Conocíamos La Biblia Leía la Biblia Años leyendo La Biblia En Edith duró Treinta años Leyendo la Biblia Se sabía Todos los salmos Toda la Biblia Buena hija De Dios Buena hija De Dios Se hizo también Todo desde niños Los antiguos Pero cuando vino La palabra Profética La palabra De verdad Cuando vino La revelación De la iglesia En nuestra vida Vino esa luz Que hubo Que hubo Hermana Alegría Gozo Libertad No volvimos Locos No volvimos Locos Con esta visión Pero quien nos la dio Dio por medio De la palabra Profética Dios usó El hermano Ni El hermano Li El hermano Don Y eso nos volvió Locos La palabra De vida La palabra Que trajo La luz Para salir Del engaño Del sistema Religioso Fue la palabra Profética Y usted leyó La palabra De treinta años Y no recibió nada Porque no estaba Bajo la enseñanza La palabra Profética Si está entendiendo Hermano Por favor No nos dejemos Engañar Por eso En él estaba La vida Y la vida Era la luz De los hombres Hermano Hermano Yo leía La Biblia Me sabía Pero cuando Llegué Al Señor Llegué A la iglesia Yo me volví Loco Que me volvió Loco La revelación De la palabra De vida La revelación Porque estaba En el lugar Adecuado Donde Dios Tenía El profeta Fuera De la iglesia No tiene Palabra De vida Tiene Conocimiento Por favor Hermano Apreciemos No seamos Como en los tiempos De Pablo Que se levantaron Muchos Orgullosos Se postularon Como también Canales Y profetas Y comenzaron A dañar La iglesia Hermano A traer Otro mensaje Otra palabra Mezclada Noticismo Con judaísmo Si hablaban De Cristo Pero no eran Los profetas Y eso No edificó La iglesia Debió A la iglesia Al punto De que esos Llenos De ambición Dividieron Hermano El pobre Pablo Quedó Solo Solo Dema Lo abandonó Un cooperador Íntimo Alejandro El candelero Que era un cooperador Íntimo Fue y le dijo A Nerón Ahí está Se vendió Como Judas Colaboradores Íntimos De Pablo Se vendieron Hermanos Y dañaron La iglesia Y dice Pablo Todos me abandonaron En Asia Ellos se encargaron De dañar A los hermanos Inocentes Dejen a Pablo Ese es un culebrero Nosotros también hablamos Tenemos la palabra ¿Cuál era la obra Del diablo En el alma de ellos? Y eran hijos de Dios Y estaban ahí Como cooperadores De 30 y 40 años De Pablo Pero la ambición Como Juan El bautista Como Luzbel Los cegó Hoy Y en todos los tiempos Fue así Se levantaban Con el hermano Lee Se levantó Uno también rebelde Y no crean En la palabra Para que todos Abandonaran El hermano Lee El hermano Lee El hermano Lee Hoy está pasando Lo mismo Y son con los que saben Con los que tienen Ambición Y hablan Y inventan Para que dejemos A Dios y su palabra Porque dejar al profeta Dejar a Pablo Abandonado ¿A quién están dejando? Al mismo Dios Tenga cuidado hermano No le creas al diablo No seamos engañados Permanezcamos fieles Sencillos Humildes Creyendo al Señor Creyendo a su palabra Hay ataque El enemigo De un inicio De los tiempos de Jesús Porque a Jesús Los religiosos Mire que Lo demandaban Lo calumniaban Él hace eso Imagínense El punto de la religión Tan perversa Este señor Juan Bautista Lo niega Y duda Eso mató A las personas Que estaban con él Hermano Y la gente religiosa Que estaba allá En los tiempos de Jesús Al punto de decir Que en Jesús Se manifestaba Era el príncipe De Bezebú Que es el mismo diablo Que la obra Que él hacía Los milagros Era porque el diablo Le daba el poder Pero para que Ellos proclamaban eso Y todo Para que la gente No siguiera a Jesús Y no creyera en Jesús Hoy hermano Y en toda la iglesia También Lastimosamente En medio Porque los enemigos Están aquí Por eso Vamos a humillarnos El camino Es la humillación Es la humildad Es la sencillez Es creer a Dios Y a su palabra Y a la palabra Del profeta Ser fiel No Vamos a terminar Con Segunda de Corintio Hermanos Segunda Faltó Segunda de Pedro 1.19 La palabra Bueno Vamos a ver si Segunda de Corintio Hermanos Señor Jesús Iglesia Queda la manada Pequeña Como dice el Señor En Lucas 12.32 No temáis No vamos a temer A los ataques Del diablo Las puertas del Hades No van a prevalecer Manamelva Nos duele Esto Lo otro Pero vamos a seguir Poniendo la mirada En Cristo Jesús En el Señor En la iglesia En lo preciado En la niña En los ojos Con toda la dificultad Que podemos tener Humanamente Porque estamos siendo Día a día Transformados Debilidades que tenemos No importa Dios está haciendo Una obra En nosotros Pero vamos a ser Fiel a su palabra Vamos a ser Fiel a la revelación A lo que Dios Nos está dando A lo que Dios Nos ha revelado Y Pablo Se murió En la cárcel Y no negó Lo que Dios Le había dado No negoció La palabra Ninguno De los siervos Que Dios Llama Jesús Como nuestro General No negoció Esto No se rindió Así el diablo Haga lo que haga Porque ahí está La guerra Hermanos Segundo de Corintios Once Segundo de Corintios Once Verso Dos En adelante Dice Porque os he Lo concelo De Dios Pues os he Deposado Con un solo Esposo Para presentarlo Como una virgen Pura a Cristo Pero temo Mira hay un temor Del apóstol aquí Temo Que como La serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean De alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad a Cristo Así como La serpiente Engañó a Eva Aquí el apóstol Pablo Hermano La iglesia en Corintios También fue confundida Hermano Esto fue El diablo Para Destruir La edificación De la casa De Dios Porque el sabe Que la iglesia edificada Jesús regresa Se le acaba El desorden Al diablo Y del caos Que tiene En este universo Pero aquí El Espíritu No dice A nosotros Esta palabra Es para nosotros Hoy Él no se El aconsejo De Dios Hermanos Hay ataques Ataques De todas formas Todas las cañones Del diablo En su Hades Maligno Lo tiene Así Para con usted Y para conmigo Y la palabra Y el Señor Pero él está vencido Él está vencido Porque la palabra Lo vence Señor ya lo venció Solo Dios Necesita Que usted y yo Hermano Como dice aquí La palabra No seamos extraviados Nuestros sentidos Hermano Como a Eva No se han extraviado Cuáles son los sentidos La vista El olfato El gusto Y el oído Que fue lo que Satanás hizo Cuando tentó a Eva Él no le habló un mensaje largo Ni grande Ni le inventó cosas Tomó la misma palabra De Dios Y le mezcló La pequeña levadura Y le puso la duda En el corazón a Eva Ahí Comenzó la desgracia La vista fue dañada El gusto El oído Su corazón Se metió el diablo Se dañó Entró la desgracia Hace seis mil años No presta atención Hermano Se lo digo de corazón Y lo digo para mí No converse con el diablo Si le llega un mensaje Que no sea de la palabra profética Echáselo No me interesa Ni igual Porque Eva comenzó a conversar Y a defender al Señor No es que Dios no dijo No, no, no No, no No converse No se sienta fuerte El diablo Como dice Apocalipsis 12 10 Ha engañado el mundo entero Desde un principio ¿Sabes cuántas personas Ha existido del mundo Desde Iradán hasta hoy? Millones y millones Y millones Y millones Y millones Y millones Y a todos Los ha engañado Desde menos a Jesús Desde Eva No se sienta fuerte No converse Con audios Con cartas Con palabras Negativas Guarda su corazón Guarda su sentido Aquí ninguno es fuerte Filadelfia no es fuerte Débil Frágil Ella solo invoca El nombre del Señor Y ama la palabra La guarda No se deje contaminar No se deje contaminar Estamos en una lucha Para atraer al Señor Y el Señor Y el Señor cuenta con usted Y cuenta conmigo Cuenta con Filadelfia Cuenta con la fidelidad De cada uno de nosotros Porque cuando esto entra Para que Para entrar en la muerte Iglesia Vamos a cuidarnos Estamos en un momento Único El Señor está haciendo Su obra Porque Él hermano En segundo de Pedro Termino con esto Ya en dos minutos Hermana Eva Tranquila Yo sé Ella llegó de las ocho y media Hermana Eva Señor Jesús Llegó haciendo gritos De guerra Señor Jesús Hermana Eva Feliz Mira uno dice Tenemos también Hermano Diga conmigo Tenemos también Aleluya La palabra profética Más segura La cual Hacéis bien En estar atentos Como una antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta el día Eclarezca Y el lucero De la mañana Salga en vuestros Corazones Estamos en el tiempo De la aurora Dios prometió Que la palabra Profética Su hablar profético Es la palabra Que hace la obra De Dios El diablo La quiso cortar Por veinte siglos Pero Dios La había preservado Para nosotros Hasta el final Esta es la palabra Que estamos recibiendo Palabra que viene En la boca de Dios Que nos da vida Y luz Lo que no ha vuelto Loco La revelación La palabra La palabra Que sale de la boca En los colegios En los colegios Y en todas partes En el vicio El rocío De la aurora Para traerlo Aleluya Como a Juan Díganle Que aquí estoy Que aquí estoy Resucitando Que él venga Y yo lo resucito Aquí estoy No se deje Engañar más Si cometió El error Escuchó Y usted se volvió Perdió la sencillez Vaya el Señor Dios lo ama Lo entiende Dios lo limpia Con su sangre Lo restaura Dios es bueno Y vuelva La felicidad La alegría Que lo va a perjudicar Y es capaz El diablo De acabar Con su vida Su hogar Su trabajo Todo Hasta físicamente Puede desaparecer Su hogar Puede tener problemas Usted mismo Sabe Que usted mismo No se soporta Porque el veneno Le está haciendo efecto Por favor Y Dios está aquí Para salvarnos Iglesia Solo Ponemos la mirada En el Señor En su palabra Fiel No vamos a dejar Que el enemigo Dañe nuestros sentidos Hermano Pase lo que pasa El Señor Está con nosotros No temáis Manada pequeña Porque a mí Me ha placido Darles el reino Vamos a ser fiel A la palabra Invocando Junto haciendo esta obra Porque la palabra Haciendo esta obra Con sencillez Y humildad Y obediencia Y vamos a traer Al Señor Aleluya Hermano Póngase en pie Vamos a traer Al Señor Porque la palabra Está con nosotros Esta palabra Para traer Al Señor Díganos hermanos Vamos a traer Al Señor Oh Señor Señor Jesús Tómese hermano Y vamos a orar Que Dios nos guarde Que Dios nos haga fiel A su palabra Tómese hermano Por un minuto Y oremos Vamos a traer Al Señor Vamos a traer Tómese hermano Tómese hermano Tómese hermano Tómese hermano Tómese hermano